Un poco de palma para terminar, seleccion palma sola, palma, ah Eh, 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 eh Oye, 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 oye ¡Sí! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba! ¿Qué piste, qué le pedí? La noche aún no llegó En estos tiempos de amar Sin nada que defrosar Él ya se fecha este amor prohibido Que no se puede negar Me llena de nacer, pero no puedo evitar A mí pudiendo al pensar, que me gane como a él A por un infiel, el que más ama sufre más A quien quiere de los dos, yo soy un profesional Amor, 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 amor infiel Oye, rica, arriba, 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 arriba Sí, hay amor, ahora sí Gracias Dios, gracias De a rato se está conmigo, pero ya sé que no es mía Soy en su vida el momento, que más se siente mujer Después de amarme, siempre en juicio se disfraza De señora y vuelve a él Me llena de nacer, pero no puedo evitar A mí pudiendo al pensar, que, que Amor, amor infiel, el que más ama sufre más Aquí vienen los dos, yo soy un profesional Amor, amor, amor infiel Yo sé, que nunca, lo dejarás por mí Que soy, en su vida, un amor infiel Me llena de placer, pero no puedo evitar Que me llena de placer, que me llena de placer Que me llena de placer, pero no puedo evitar Amor, amor infiel El que más ama sufre más Aquí vienen los dos, yo soy un profesional Amor, amor, amor Amor, amor infiel Uno, uno, dos, 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 tres, 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 pa Bueno querido San Juan